Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Matis Pickney en video. En esta oportunidad cubriremos la celebración de Mayerly y Eduardo. Este cumpleaños de Maya viene encargadísimo de muchísimo amor, muchísimas cosas bastante especiales, así que vamos a darle. Bueno, yo solamente quiero lo mejor para ella y decirle que en este cumpleaños le deseo lo mejor de lo mejor. Sabe que es una persona súper especial para mí. Ella es una persona muy emprendedora, muy disciplinada, una persona que se preocupa mucho por la familia. Realmente tiene todos esos valores que a mí me gustan en una mujer. Uno no se fija mucho en esas cosas cuando uno elige a una persona, pero con el tiempo sí ve la necesidad de elegir a una persona que conecte contigo en no solamente gusto sino en los valores y ella tiene unos valores muy chéveres, me gusta mucho. Yo no creo en las medias naranjas porque siento que si mi media naranja viviera en otro país y si yo no tengo dinero para ir a otro país supongamos no la conocería y yo siento que entonces que no existe una media naranja sino que existen personas que Dios coloca en tu camino que encajan contigo. Y yo siento que Mayerly es eso. Este mensaje es para ti, amor, te amo, espero que cumplas muchos años más y que podamos seguir viviendo, aventurando, viajando, conociendo. Recuerda que este es el año en el que vamos a empezar a conocer muchos países. Ya conocimos el primero el año pasado, este año vamos a conocer más. Así que estén muy atentos. Te amo. Gracias. Ya conocimos el primero. ¡Otra vez! Nos vemos en el próximo. ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! y esta fue la historia de Eduardo y Maguerli, espero se hayan sentido bastante identificados y no se olviden que los mejores momentos de la vida se disfrutan con quienes amamos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, hasta la próxima Gracias por ver el video